Aquí presentamos los 5 mejores masajeadores eléctricos de mano. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. PONNO PLUS Masajeador Corporal 3D. Esta versión incluye dos pares de dispositivos para un efecto de golpes o perforaciones. Su manejo tiene un interruptor giratorio en el líder para aumentar o disminuir la regularidad vibratoria de los dispositivos. La luz infrarroja de su cabeza contribuye a la excitación de la circulación sanguínea sobre el lugar tratado a través del calor que crea. Al combinar la intensidad de su movimiento con el efecto térmico, se asegura una sensación de ocio única, que se percibe de inmediato. Número 4. Medisana ITM Masajeador de mano, masaje de golpeteo eléctrico. Un modelo aún más asequible pero no mucho menos práctico se combina con este dispositivo de ocio de forma ergonómica. En su cabeza tiene una luz infrarroja que usa calor mientras masajea la ubicación preferida. Los hombros, la espalda, el cuello y la zona lumbar pueden disfrutar de un relajante masaje, cambiando su fuerza de sus interruptores. El mango de plástico es antideslizante para una mejor sujeción. Incluye dos dispositivos para realizar masajes de acupresión o tapping, esto con el fin de activar el flujo sanguíneo y el drenaje de agua linfático. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Smilax Masajeador de mano eléctrico para masaje de percusión inalámbrico recargable. Para apreciar un masaje reconfortante desde la comodidad del hogar, puede tener esta propuesta de la marca Omedix, liviana y también con una línea fina en su presentación, pero con todos los beneficios de los masajeadores contemporáneos. Desde su goma se cuida la fuerza de la terapia de masaje que se controla, que puede ser de percusión o punzante, gracias a dos accesorios que se pueden colocar a tu elección. Genera calor por luz infrarroja en sus dos cabezales oscilantes. Número 2. Beurer MG 100 aparato de masaje, presión-golpeteo. Con una apariencia sofisticada y aún más delicada que otras presentaciones, viene este masajeador eléctrico con 5 velocidades controlables a través de los interruptores en su manejo. Puede elegir entre 4 programas de terapia de masaje sugeridos para trastornos de mayor o menor intensidad, reajustando automáticamente la potencia del tapping en las ubicaciones a tratar. Utiliza calor infrarrojo con solo presionar un interruptor. La línea de estilo en su trato antideslizante y una asistencia superior le ofrece un agarre de empresa, con una superficie de aluminio. Masajeador muscular para masaje de percusión Tumper Mini Pro. Este sistema de terapia de masaje móvil se aplica a todas las ubicaciones del cuerpo. La velocidad creada de 20, 30 y 40 latidos por segundo reajusta la fuerza que necesita su individuo. El diseño contemporáneo lo hace sumamente atractivo, con un mango ergonómico donde se elige la potencia de su acción percusiva. La intensidad de la resonancia es considerable, se enfoca en las rondas de masaje sin ningún tipo de efecto significativo en su manejo, asegurando estabilidad al sostenerlo. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal. Gracias. Gracias.